www.cosmoscolombia.com Cosmo Barrio, la emisora de la Gran Familia Cosmos. Cosmo Barrio, la emisora de la Gran Familia Cosmos. Cosmo Barrio, la emisora de la Gran Familia Cosmos. Cosmo Barrio, la emisora de la Gran Familia Cosmos. Ya está esto encima, la fiesta del fútbol está ya a la vuelta de la esquina y pues ya tenemos que empezar a prepararnos porque todo es selección. Por eso empecemos con esta música para entrar de una vez en ambiente con mi selección y con el fútbol y con el mundial y la fiesta del balón. Y esto es para mi selección Colombia. Esta es mi selección Colombia. Esta es mi selección Colombia. Vamos, vamos compañeros, que la rumba está llamando. Vamos, vamos compañeros, que Colombia está jugando. Déjame que yo te cante, que lleve la voz de un pueblo. Colombia quiero expresarte, decirte cuánto te quiero. Y es que la cosa está encima, ¿no? Y les tengo buenísimas noticias. Que todos los colombianos vamos a poder ver el mundial por televisión abierta. Habrá acceso a 40 de los 64 partidos programados entre el 12 de junio y el 13 de julio. Entonces ya se supo que los canales privados con derechos de transmisión de la cita, Caracol Televisión y RCN, pues ya dieron el aval, ya dieron el permiso para que los canales privados puedan retransmitir la señal de los partidos. Tenemos que Caracol y RCN, que ya aseguraron 27 cotejos de los 48 de la fase de grupos, entre ellos los tres de la selección Colombia contra Grecia el 14 de junio a las 11 de la mañana. Vayan anotando, 14 de junio a las 11 de la mañana, Costa de Marfil el 19 de junio a las 11 nuevamente de la mañana y contra Japón el 24 de junio a las 3 p.m. en el Grupo C. Entre los encuentros que se verán únicamente por las señales del operador privado de televisión aparecen México, Camerún, Uruguay, Costa Rica, Francia, Honduras, Estados Unidos, Ghana, Rusia, Corea, Bélgica, Argelia, Australia, Holanda, Camerún, Croacia, Italia, Costa Rica, Croacia, México, Australia, España, Grecia, Costa de Marfil, Costa Rica, Inglaterra, Honduras versus Suiza, Portugal, Ghana y Corea, Bélgica. Entonces cabe resaltar que parte de los partidos que no están en la parrilla de los canales abiertos se juegan en simultánea con otros que si van en pantalla. Por los octavos de final Caracol y RCN tendrán seis de los ocho encuentros incluidos el de la selección Colombia pues si Dios quiere y avanza en su grupo. El operador privado pues tendrá dos en exclusiva. De ahí en adelante se verán en televisión abierta todo salvo el partido de tercero y cuarto puesto. El sábado 12 de julio es decir estarán al aire los cuatro juegos de cuartos de final completos, las semifinales y la gran final en el estadio Maracaná. Entonces aquí tenemos la programación para la primera ronda hora de Colombia a las 15 horas Brasil versus Croacia en el estadio de Sao Paulo en el estadio Arena. También, bueno, más adelante les doy toda la programación porque si no se me va la media hora y tengo más temas que tratar y pues mi selección ya está a punto, ya se está preparando. Y bueno, pues ya regresamos ya con los temas que vamos a tratar pues el día de hoy. Pero la fiesta del mundial está viva. Estamos a siete días. Bueno, pues que les cuento que la copa Jompibe, el torneo Jompibe, su segunda versión está ya en el epílogo. Está en el epílogo y bueno, pues trae partidos interesantes porque ya salió la programación. Y bueno, tenemos otro pequeño análisis de lo que viene. Entonces me toca muy rapidito porque si recuerdan en el programa pasado me disculpan. Yo estaba tan contento y tan medido en la cuestión del análisis de lo que venía de los partidos que se me acabó la media hora. Entonces no pude ni despedirlos ni nada. Entonces por eso me toca aquí. Bueno, pues ya está programada para el 7 de junio, sábado 7 de junio, la duodécima fecha del torneo Jompibe. Y pues hay partidos interesantes. Por ejemplo, la categoría pre-infantil ya superó la etapa de la ronda, la primera ronda. Y lo que viene es la segunda que es de muerte súbitas. Y ya están preparados de acuerdo a las posiciones, a las posiciones en las que quedaron estos equipos. Y les recuerdo, el primero que quedó fue Black Dragons con una campaña perfecta. Nueve ganados de nueve jugados. Entonces hizo una campaña perfecta, 100% efectiva. Y pues le toca cruzarse en su partido contra Junior Waka. Que fue el último, ¿no? El que ocupó el último lugar, pues, le toca vérselas con Junior Waka. Entonces ahí, amplio favorito Black Dragons. Que si sigue en ese nivel de rendimiento, pues fácilmente podrá superar a Junior Waka. Jompibe ocupó el segundo lugar con siete partidos ganados, uno empatado. Lo que quiere decir, hizo 15 puntos. Quedó a tres punticos de Black Dragons. Entonces, si no hubiera sido por ese partido empatado y ese partido, pues, igual que Black Dragons. Pero, pues, logró el segundo lugar y eso hace que tenga que jugar su partido de muerte súbita contra Sporting. Que ganó tres y perdió cinco. Entonces es un equipo que, según la tabla, pues, lo favorece haber sido segundo. Al primero también lo favorece Black Dragons porque juega con el último. Ese es el premio, pues, haber sido primero, ¿no? O sea, no se desperdicia el tiempo ganando y ganando y ganando y que al final se borran los puntos y juegue una muerte súbita. No. El premio es que tiene que jugar el primero contra el último. El segundo contra el séptimo. Y así sucesivamente. Entonces, Juan Pibe contra Sporting. Ya la cosa se aprieta un poquito más porque el tercero, que fue Family, que ganó también siete partidos y perdió dos. En este caso, fue tercero. Pues le toca vérselas contra el combo de Andrés. El combo de Andrés es un muy buen equipo. Ganó cuatro partidos, empató uno, perdió cuatro. Bueno. Pero entonces este partido ya más apretadito. Y el que está más parejo y más apretado son los que quedaron cuarto y quinto. Ambos con cuatro ganados, dos empatados, tres perdidos. O sea, una campaña casi, casi igual. Casi, casi igual. La diferencia es de tres goles. Bogotá-Minas contra Santos. Ese partido sí que está interesante para verlo. Bogotá-Minas contra Santos. Aquí les digo para los que quieran ir a ver ese partidazo. Cómo se tienen que partir el alma estos dos equipos. Van a ver, por aquí debe estar el de muerte súbita, que está buenísimo. Bogotá-Minas, cinco y cuarenta. Es el partido que a las cinco y cuarenta en la cancha Maracaná jugarán Bogotá-Minas Santos. Uno de los dos se va. Uno de los dos se queda. La lástima. Porque los dos merecen pasar. Son dos muy buenos equipos. Pero así es. Así es el juego. Quedaron en esa posición difícil. Quedaron en esa posición de... ¿De qué? De mitad de tabla. ¿Cierto? Entonces eso lo que hace es que tengan que jugarse la vida y pasar uno solo. Entonces, interesante partido. Entonces aquí, rapidito les digo. Empieza Black Dragons jugando contra Junior Huaca a la una de la tarde. Uno de los dos se va. A las dos y veinte en Preinfantil Family JC contra el Combo de Andrés. Uno de los dos se va. ¿Cierto? Porque son muertes súbitas. Tengo entendido. El otro partido de Preinfantil. Home Pib Sporting. Uno de los dos se va. Esto es en Maracaná 3 y 40. Y Bogotá Minas 5 y 40. Digamos que el partido de fondo de la Preinfantil. Uno de los dos se va. ¿No? Y aquí. Les hago mis predicciones. Clasificaría a Black Dragons. Clasifica. Bueno. Aquí está difícil. Family JC contra el Combo de Andrés. ¿Puede ser Family? Pues por la tabla de posiciones dice un número. Pero no. La verdad difícil. Complicado acá. Este partido va a ser muy complicado entre Family y Combo de Andrés. Entre Home Pib Sporting. Me la juego por Home Pib. Creo que pasan. Y entre Bogotá Minas y Santos. Hombre no. Difícil. ¿Qué puede uno elegir ahí? Si ambos son extraordinarios equipos. Con Pib. Perdón. No. 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 también una campaña excelente, 7 ganados, solo ha perdido uno, se han jugado 8 partiditos, y bueno, podría ser que si Bogotá Minas se resbalara, no sé si le quedan más partidos, pero si no quedan más partidos, ya esto quedó definido, ya quedó definido entre estos dos equipos, entonces sigue Santos en el tercer lugar, también le está yendo, así como en la pre infantil, también le está yendo en la infantil, muy bien, van terceros, con 14 puntos, Bogotá Minas AB va de cuarto, con 10 puntos, y Sporting, Sporting también tiene equipo en la pre infantil, pero acá sí va bien, en la pre infantil va, entró pues de último, de último entró, Sporting, sí, la pre infantil entró de penúltimo, perdón, de penúltimo, y por eso le toca contra un pibe, pero mejor campaña la está haciendo en infantil, va en mitad de tabla, lleva 7 jugados, 5 ganados, va bien, 2 perdidos, buena campaña, 10 puntos, sigue HomePibe, que lleva 9 punticos, va en sexto lugar, luego sigue Samoa, en el séptimo lugar, con 9 puntos también, campañas idénticas, Cosmos de octavo raspando, a punto de caerse, pues en el abismo profundo, de la desclasificación, está ahí, que hace un esfuerzo brutal, rogando porque el combo del abuelo le vaya mal, desafortunadamente es así, pero como los malos estudiantes, que tratan de salvar el año ya en la última semana, y entonces, ahí sí se ponen a estudiar, para pasar las materias que están re perdidas, y que medio pasan raspando y pegados a mi Dios, pues así anda Cosmos, pidiéndole a mi Dios que los resultados se le den, y que pueda ganar, entonces Kennedy timiza, y el combo del abuelo, es el que va de último, pero que tiene partidos por jugar, ¿no? Entonces, ¿cómo está la cosa aquí? Santos juega contra... Ah, no, esto, perdón, esto, aquí me confundí, vamos a la programación de la infantil, tiene, acá aparece un partido a las 4 y 20 entre sí, Santos y Wilpa, Santos va de tercero, Wilpa va de segundo, un partido interesante, ambos tienen, ambos tienen 14 puntos, si no me equivoco, sí, al segundo y tercero, ese es un partido muy interesante, acá están clasificados, pero lo único que están definiendo es posiciones, ¿para qué? Para las muertes súbitas, entonces, entre mejor puestico quede, sobre el papel, más fácil le va a tocar, porque le toca contra los últimos, entonces es como esa pelea de final, por quedar en una mejor posición, entonces, ¿qué van a pelear ellos? Santos y Wilpa, pues el segundo lugar, el que gane hace 16 puntos, Bogotá Minas difícilmente lo bajan del curuito, porque va de líder, ¿no? O sea, difícilmente lo bajan del curuito, como dicen. Otro partido interesante es Sporting contra Jompibe, van quinto y sexto, ¿no? Aunque Sporting lleva, ya le digo, 5 puntos, 5 puntos, perdón, ya me ubico acá, estoy en infantil, Sporting lleva 10 puntos y Jompibe 9, 10 puntos y Jompibe 9, o sea que la cosa está, y quinto y sexto, entonces como que, ¿qué? Se están peleando aquí la posibilidad de subirse al quinto, están peleando el cuarto puesto, el cuarto puesto, están peleando por el cuarto puesto, y lo mismo, o sea, hay tres equipos, ya les digo exactamente, del cuarto, quinto y sexto, están peleando, quedarse en el cuarto lugar. Mire, aquí hay 1, 2, 3, 4 equipos que están peleando por ser cuarto. ¿Quién es? Exactamente, Bogotá Minas AB, Sporting, Jompibe y Samoa. ¿Por qué? Porque tienen 9 o 10 puntos, ¿no? Entonces, Bogotá Minas tiene 10, Sporting tiene 10, Jompibe tiene 9, Samoa tiene 9, y se enfrentan Jompibe y Jompibe, entonces está bien bueno, ¿no? Y el combo del abuelo contra Santos, Santos está cómodo, está cómodo en ese lugar. Hombre, oiga, le cuento que Santos, Santos puede alcanzar a Bogotá Minas en el primer lugar, ya que me acabo de dar cuenta. ¿Por qué? Porque lleva una campaña 100% perfecta, igual que Bogotá Minas. Lo que pasa es que Bogotá Minas tiene 9 jugados, 9 ganados, y Santos tiene 7 jugados, 7 ganados. Entonces, ¿cuál es el panorama para Santos? Me disculpan, yo aquí miro un momentico el tiempo, no me quiero quedar hablando aquí y dejarlo a ustedes como que se nos cayó el internet, o que fue lo que pasó, que no volvió a hablar el señor de Cosmo Radio, ¿no? Que me entusiasmo tanto en esto que se me pasa el tiempo volando, de hecho va volando. Entonces, como la cosa está tan emocionante, les digo, como está la cosa de buena. Entonces, Santos, si gana sus dos partidos, ¿cuáles son? Contra Wilpa. Entonces, ahí de entrada se va a pelear el segundo lugar. Le va a decir a Wilpa, bueno, quite de ahí amigo, usted, sí, lleva 7 ganados, pero perdió uno, y nosotros queremos ese puesto con su permiso. Y si le ganan a Wilpa, pues ya, se trepan al segundo lugar. Lo desplazan inmediatamente con 8 jugados, 8 ganados, ¿cierto? Y después Santos se enfrenta al combo del abuelo, que es el que va de último. Es el que va de último. Y si Santos le gana al combo del abuelo, ahí, se le pega en el primer lugar a Bogotá Minas, y la cosa ya quedaría por diferencia a gol. Y, oh sorpresa, les digo, Santos tiene 28 a favor y solo 3 en contra, eso le da más 14. Mientras Bogotá Minas tiene 35 a favor, 9 en contra y solo le da más 18. Y, pero, con la ventaja de que Santos todavía tiene dos partidos más. O sea, que puede mejorar su estadística de gol. Entonces, la cosa está entre Santos y Bogotá Minas por el primer lugar, o Wilpa se sostiene en el segundo y no se deja ganar de Santos. Entonces, la cosa está apretada, está interesante. Pero, ¿qué otra cosa interesante en el partido de Santos? Esto es categoría infantil, estoy hablando de categoría infantil. Que, sin querer queriendo, puede ayudar a Cosmos si le gana al combo del abuelo. Porque es que como Cosmos va raspando con 6 punticos, y el combo del abuelo tiene 3, resulta que puede subir a 5 si llegara a ganarle a Santos. Cosa que creo poco probable. Pues, porque he visto a Santos como un equipo muy, muy bueno. Bueno, entonces, si Santos gana sus dos partidos, queda peleada la cosa entre Bogotá Minas y Santos en primero y segundo lugar. Y el combo del abuelo, pues, perdería cualquier opción. Y Cosmos estaría entrando de milagro. Porque mi Dios es muy grande. Porque mi Dios es muy grande. Pero, pero, la otra es que le tocaría en muertes súbitas contra dos culebritas, como digamos, que sería o Santos o Bogotá Minas o en su defecto Wilpa. O sea, la cosa no es así como pues muy promisoria, pero pues la dicha de que logramos pasar a la siguiente fase, ¿no? Entonces, por lo menos ahí raspando. Entonces, si se ha de aspirar a un título, pues se le tiene que ganar a uno de estos, ¿no? Si no, pues, logramos llegar ahí y que chévere y tratar de hacerlo dignamente. Hacerlo dignamente. Pero todos estos partidos, ¿cómo están? Bueno, ya les doy los horarios porque están interesantes, porque está muy bueno esto. Porque es que está, yo no sé, estos partidos, estos torneos, debían transmitirlos por algún canal de televisión. Porque de verdad que son buenísimos, son interesantes. Yo me emociono. No solo porque Cosmos esté dentro, sino porque es que es emocionante. Entonces, aquí les digo, pues, aquí está la programación. Y esto de infantil, así de apretadito como está, pues viene a jugarse a las 4 y 20, Santos-Wilpa. Luego juega Sporting contra Jompibe a las 2 en el pesebre Jompibe. Y seguidito el combo del abuelo contra Santos. Espero no perdérmelo. Pues porque nos estamos jugando la vida ahí y pues toca ir a verlo, ¿no? Y Samoa, bueno, entre otras cosas, Cosmos se puede alejar del combo del abuelo simplemente ganándole a Samoa, ¿no? No, nada fácil, porque es que Samoa es un señor equipo también. Entonces, bueno, pero si Cosmos se pone juicioso y estudia y le ruega a mi Dios y todo esto, pues, a pasar raspando la materia, pues, si le gana Samoa, pues, simplemente se alejaría del peligro. Y ya solucionaría sus problemas, pues, dependiendo de sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues haría 8 puntos. Estaría ganando 4 y estaría igualando a Samoa en cantidad de partidos ganados, ¿no? Aunque no lo superaría. Ahora, eso quedaría un puntico ahí, alejado. Entonces, así más o menos es el panorama de la infantil. Y aquí rápidamente hablemos de la categoría junior. Porque esa, bueno, en la categoría junior no hay casi partidos. Aquí les digo rapidito qué partidos aquí hay de junior. Muy pocos. De lo que encuentro, muy pocos, solo uno. Samoa contra Bogotá Minas B. Samoa contra Bogotá Minas B. No hay más de categoría junior. Por si empiezan los jugadores de la junior a... Oye, ¿y por qué no nos programaron? No programaron sin un solo partido. Samoa contra Bogotá Minas B. Es el único partido y ese se va a jugar a las 3 y 20 en Pesebrejón Pive. ¿Cómo está la cosa entre... A ver, miremos cómo está Samoa y Bogotá Minas B. Ya les digo. Vámonos a la categoría junior. ¿Y qué está definiendo Samoa contra Bogotá Minas B? Bueno, Bogotá Minas B va muy bien. Va de segundo. Va de segundo con 15 puntos. Y Samoa, pues también va bien. Tiene 7 jugados. Todavía tiene varios partidos por jugar. La verdad es que no ha perdido sino uno. Lleva una super campaña para que vean si Samoa le gana a Bogotá Minas B. Pues empieza a trepar y haría 8 partidos y 6 ganados. O sea que tiene posibilidades. Acá en la junior, Cosmos va de líder. Una campaña buena campaña. No es la campaña perfecta, pero sí es una buena campaña. Está asegurando su clasificación. Está peleando por no perder el primer lugar. Todavía le pueden llegar. Todavía le puede llegar Bogotá Minas A. Todavía le puede llegar Samoa. Sí, porque tiene 7 partidos jugados Samoa. Entonces todavía tiene potencial para ganar 7, 8, 9, 10, 11. Puede hacer 8 puntos. Si completa sus partidos y hace esos 8 puntos, pues haría 19. 19 y estaría sobrepasando a Cosmos. Entonces, Samoa todavía tiene camino por recorrer y puede hacer cosas interesantes. Puede meterse bien, posicionarse bien. Además que tiene un excelente equipo. Entonces, como vemos la cosa en la categoría junior. Les digo aquí rápido. Cosmos primero, Bogotá Minas B segundo, Bogotá Minas A tercero, Mónaco A de cuarto, Jompi BB de quinto, Samoa de sexto. Que le faltan hartos partidos. Igual que a Jompi BB, que también tiene 8 partidos. Aquí todavía le faltan partidos. Se puede posicionar muy bien. El combo de Andrés, que aquí en esta categoría sí le está yendo muchísimo mejor. Está en el puesto séptimo, en el octavo Sporting y Jompi BB, sorpresivamente, está de noveno. Y que neitimiza en la cola. En la cola. Que neitimiza, digo, ¿cómo van la preinfantil? En la preinfantil no tienen equipo. En la infantil van de penúltimos, en el noveno lugar. En la junior van de últimos, en el décimo lugar. Y en la juvenil van de últimos, en el décimo lugar. Es solo para que se pongan alerta de revisar adentro qué es lo que está pasando. Para que replanteen algo. Para que el rendimiento del equipo sea mejor. Lo hago de manera constructiva. Bueno, entonces, pero algo sorpresivo es lo de Jompi BB. Me sorprende. Aunque, aunque, tiene 9 partidos jugados. O sea, que todavía le faltan partidos. Y esperemos que Jompi BB pues mejore este rendimiento. Y salga de ahí, de esa posición molesta. Porque se está quedando por fuera. Con un esfuerzo más. Se meten. Se meten. Y, bueno. Jompi BB va haciendo las cosas mucho mejor. Jompi BB está en deuda. Está en deuda. Muchachos tienen que meterle el hombro. No pueden dejar o ser menos que el nombre de este importante club. Entonces, ánimo. Y esfuerzo porque pueden mejorar. Entonces, esto es lo que más o menos vemos aquí. Y la juvenil. Vamos a ver. Miro el tiempo porque no quiero dejarlos hablando solo. Pues que ya casi los voy a dejar hablando solos. Porque esto ya se está acabando el tiempo. Entonces, me tocó correr para alcanzar a hablar de la juvenil. Aquí, rápido, rápido, rápido. La juvenil. Go, go, go. Vamos. La juvenil va primero Jompi BB en una campañota. No ha perdido. Va invicto. Ha ganado seis. Se ha empatado uno. Bogotá Minas va de segundo. San Antonio de tercero. Lazio está mejorando. Está mejorando. Ya subió el cuarto. Buena. Lazio no puede ser menos al fútbol que está exhibiendo. Dos Samoa de quinto. El combo de Andrés. Séptimo. Sexto, perdón. Wilpa. Séptimo. Selfita. Octavo. CS Futsal. Fuerzas Armadas va de noveno. Pero ojo. No lleva sino tres partidos jugados. Pues tiene que jugar el resto de partidos. A pesar de que lleva tres partidos jugados. Pues dice uno ganado, uno empatado, uno perdido. Como que la cosa todavía no encaja. Pero si está en este lugar es porque todavía le faltan partidos. Entonces ya es cuestión de que complete sus partidos para saber su posición real. Aunque si miramos no es muy bueno. Uno ganado, uno empatado, uno perdido. Tienen que mejorar muchachos. Kennedy Timisa, último. Ya les había dicho. Ya les había pequeño. Bueno, no me quiero quedar corto. No los quiero dejar hablando solos. Muchas gracias por escucharme. Y nos vemos en la próxima.